El economista Leonardo Orlando Arteaga, prefecto de la provincia de Manaví. De igual forma, la presencia del ingeniero Jaime Estrada Medranda. Él es candidato de la Revolución Ciudadana a la Alcaldía de Manta. Y además, la presencia también, vía Zoom, del ex presidente de la República, el economista Rafael Delgado Correa. Perdón, Rafael Correa Delgado. Perdón, presidente, pero en vivo dicen que no se ponga nervioso, que el nervioso soy yo. Ah, sí, sí, no se preocupe. Buenos días, estimado presidente. Bienvenido a esta transmisión especial. Estamos aquí justamente con dos baluartes de la Revolución Ciudadana. El día de hoy, en este diálogo, que lo vamos a empezar en este preciso instante. Presidente, cuéntenos, ¿cómo vio el fútbol ayer? ¿Qué le pareció el resultado? ¿Cómo lo celebró? Cuéntenos. Bueno, con mucha alegría, pero con prudencia. La verdad es que Qatar es un equipo muy débil. No debemos levantar muchas expectativas. Perdónenme que se haga una fiesta, pero hay que tener los pies bien puestos sobre la tierra. La verdadera prueba va a ser el viernes, ¿no? Cuando vivemos contra Países Bajos. En todo caso, lo vi con los migrantes, la directiva de una queridísima amiga, Albita Calvania Vélez. Y créanme que cada vez que voy a visitar a mis hermanos migrantes, que para mí son ejemplos, tengo sentimientos encontrados. Ver a su familia tan linda, sus hijas, que crecen en un ambiente seguro, van a buenas escuelas públicas. O sea, tienen su casita ya de tres pisos en base de su esfuerzo, pero por más esfuerzo que hubiesen hecho en Ecuador, nunca hubiera llegado aquello. Entonces, también es la rabia. Por eso son sentimientos encontrados la rabia, la indignación de ver que por qué nuestra gente no puede ser feliz en su propia patria, por qué tienen que salir. Eso se cambió con nuestro gobierno. Entonces, empezó a regresar la gente, pero nuevamente llegaron los banqueros y ojalá aprendamos la durísima experiencia con engaños, con mentiras. Mucha gente cayó en la trampa y nuevamente ha vuelto a salir la gente del país. Entonces, cada vez que veo a nuestros hermanos migrantes, créanme que tengo sentimientos encontrados. La alegría de su éxito, de su logro, de que pueden gozar el fruto de su trabajo. Porque en Ecuador se puede uno matar trabajando. Si no tienes apellido, si no tienes abuelo, no alcanzas prácticamente nada. Y, al mismo tiempo, la indignación de que no pueden hacer eso en su propia patria. Pero bueno, disfrutamos un momento muy agradable viendo el triunfo de Ecuador, que les insisto, hay que tomarlo con prudencia. Qatar realmente es un equipo bastante débil. Muy bien, presidente Rafael Correa. Prefecto, cuéntenos, a usted que lo hemos visto por ahí haciendo deporte, lo hemos visto también en algunos videos, grabando. ¿Cómo vio el partido? Oye, Junior, pero es cierto que todos son futbolistas. Porque Leonardo también dice que es futbolista. Así dice, presidente, así dice, ¿no? Por ejemplo, lo hemos visto en videos. Cuéntenos, prefecto, cómo lo vio, cómo lo sintió, cómo celebró ese 2 a 0. Muy buenos días, estimados juniors. Muy buenos días, Samantha Maraví. Muy buenos días, Jaime Estrada, aquí en el set. Muy buenos días, querido presidente. Buenas tardes allá en Bélgica. Es un gusto realmente compartir esta entrevista. Y respecto de la pregunta, yo también tengo la misma percepción. En los primeros minutos realmente parecía que Ecuador le iba a pasar una aplanadora. Después ya obviamente parecía que iba a ser una victoria más amplia. Este 2 a 0 obviamente tiene que tomarlo el equipo. Creo que el entrenador tiene muy buena actitud y al equipo se le ve en ímpetu. Y coincido con el presidente que el viernes es la prueba de fuego. Debemos intentar ganar o empatar para poder con Senegal rematar y pasar a la siguiente fase. Ojalá que Ecuador mantenga ese espíritu competitivo y que la diferencia de la juventud, la energía y arriba, creo que es un equipo equilibrado, pueda marcarse. También creo que muy contentos todos por Ener Valencia, que ha sido un jugador que ha sido bastante cuestionado, criticado. ¿De qué equipo era? ¿De qué equipo era en Ecuador? De Melec, campeón de 2013 y de ahí se lo llevaron a México, me parece, si estuvo en el Pachuca. Y triunfó en el fútbol mexicano y luego ahora está en Turquía. Entonces creo que es muy grato también esas revanchas que da a la vida. Nuestros futbolistas generalmente humildes y que han tenido una muy buena trayectoria. Y creo que hoy también la juventud, creo que somos de las selecciones más jóvenes. Escuché que estamos entre las cuatro selecciones más jóvenes de todo el Mundial. Y ya destacándose en el fútbol europeo, en otras ligas muy competitivas. Ojalá que el viernes tengamos también un triunfo o un resultado positivo y podamos pasar la fase. Le falta responder la otra pregunta. ¿Qué tan bueno es en el fútbol? Le preguntó el presidente. Ah, ya, yo sí jugué bastante en mi juventud y ahora dicen que al buen... Fútbolín, pues, fútbolín nomás. Al buen músico el compás le queda. Así más o menos como canta el preci, algo le queda. Ah, muy bien, muy bien. A ver, ingeniero Jaime Estrada Medranda, cuéntenos. Usted es hombre de fútbol, usted todavía está activo, todavía le hace a la pelota, le hace a la número cinco, ¿no? Eso es bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo sintió usted el día de ayer este triunfo? ¿Cómo lo ve desde su óptica como dirigente? ¿Cómo lo celebró también? Sí. Bueno, un saludo, Junior, a todos los mantenses, a todos los manavistas que se encuentran conectados, al compañero Leonardo, al presidente Rafael Correa, un saludo, buenas tardes también allá en Bélgica. Con mucha emoción, con mucha emoción porque en el fútbol siempre se dice que el partido más importante es el que se va a jugar en ese momento. Ayer se ganó en el partido inaugural, rompimos paradigmas, es primera ocasión que un cuadro local pierde su partido dentro de los mundiales, Ecuador rompió este paradigma y ahora el partido más importante es el del día viernes contra la selección de Holanda. No es sencillo, como nada en la vida, pero Ecuador creo que ha demostrado condiciones en el mundial sub-20 del 2019. Quedamos terceros justamente haciendo una campaña histórica y esperemos se pueda repetir ahora este mejor mundial en este recorrido. Somos parte de este proceso, soy miembro todavía del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol hasta el mes de enero y una lucha importante que se hizo, porque vale la pena recordarla, fue justamente que hace varios años se priorizó, se priorizó de parte de nosotros, de una gran parte del directorio y de un congreso de fútbol, que se decida reestructurar justamente el cuerpo técnico de la selección, porque antes teníamos un técnico que era Jordi Cruyff, que no había entrenado con la selección, pero que ya había cobrado muchos recursos, recursos que eran impagables en ese momento para la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Se hizo ese cambio que nosotros generamos y propusimos, se contrató al técnico Alfaro, que hoy por hoy es quien ha liderado a esta selección para que llegue al mundial. Somos parte de aquello, en su momento alguna decisión pudo haber sido polémica, pero esto generó justamente este cambio, esta revolución dentro de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que terminó dando grandes réditos porque estamos disfrutando de ser una de las selecciones que está en el mundial y habiendo debutado ayer con un triunfo 2 a 0, que nos pone a soñar. Efectivamente, hay que poner los pies sobre la tierra y el siguiente partido va a ser, como siempre en el fútbol, el más importante a jugar. Perfecto, Jaime. Muchas gracias. Justo le iba a preguntar sobre esta situación, porque entre mis datos tenía este apunte en donde usted bien lo manifiesta. Fue parte de un directorio que propuso una alternativa, que hoy es la ganadora, porque precisamente estamos en un mundial clasificado. Apotó usted con su conocimiento justamente a saber quién tenía que dirigir a buscar un seleccionador que efectivamente pueda poner al Ecuador en la cita mundialista. Ya se me adelantó a la pregunta, pero bueno, la idea es esa, saber de que el día de hoy somos un país que gozamos de este triunfo y vamos con calma, vamos despacio. Vamos a ingresar a la entrevista, propiamente dicho, presidente Correa. ¿Cómo no recordar su paso por la presidencia de la República y cómo no recordar lo que se hizo en Manaví? ¿Cuántas obras están a la vista? ¿Cuántas obras que también usted las inició una vez que el terremoto nos afectó y que lastimosamente su mandato culminaba y quedaron muchas ahí, a la deriva? Hoy Manaví siente su ausencia, Manaví clama la presencia de la Revolución Ciudadana. Yo quiero preguntarle, presidente, ¿qué siente usted al saber de la situación que vive Manta en particular? ¿Cree usted que Manta pueda volver a tener ese esplendor que tuvo en su gobierno? Lo vimos hace poco en un video, todo lo que se le dio a Manta en su administración. ¿Qué sueña usted, presidente Rafael Correa, para Manta, para Manaví? Primero, le quiero pedir disculpas por la alegría de verlos y por molestar a los futbolistas, Leonardo Orlando y Jaime. Me olvidé de saludar, así que me olvidé de saludar a los invitados, me olvidé de saludar a ustedes, agradecerles por esta entrevista, me olvidé de saludar a Manta, a Manaví y a la madre entera. Así que un inmenso abrazo a todas y a todos. También una reflexión de lo que dice Leonardo, porque trascenderá un poquito el tema coyuntural para ir a los problemas profundos del país, que ni siquiera son tangibles, son intangibles, muchas veces culturales, que nos han mantenido 200 años en su desarrollo. Y aunque parezca un ejemplo irrelevante, es muy trascendente lo que pasó con Ener Valencia. Hoy todo el mundo adora Ener Valencia, porque metió dos goles ayer. Si no hubiera metido los dos goles y hubiéramos empatado o perdido, todo el mundo estaría odiando. Debemos ver un poquito más de largo plazo, debemos entender lo que han hecho por el país, jugadores tan humildes como Ener Valencia. Pero así somos. Entonces, de repente, todo lo que hicimos nosotros por Ecuador, 2015, 2016, se nos desploma el precio de todas las exportaciones, no solo del petróleo, erupción en el cotopase en el 2015, terremoto en Manaví en el 2016, se aprecia el dólar. O sea, nos pasó de todo. Hay que hacer ajustes, se para el crecimiento económico, o sea, ya nada vale y hay que votar por la oposición. Miren ahora lo que sufrimos con Lazo. Ojalá aprendamos la historia, sepamos reflexionar, sepamos ser un poco más críticos, un poco más generosos y tener visión de largo plazo. Y un ejemplo concreto, el caso de Ener Valencia. Hoy todo el mundo la adora, lo cual fue criticado. Y es ahí cuando hay que apoyar a los jugadores, cuando están en momentos difíciles, sobre todo después de los que han hecho por la patria. Bueno, miren, ¿qué veo? Me deja arreglar la situación del país. No solo de Manaví, de Porto Viejo y de todo el país. El país es un desastre. Somos el mal ejemplo mundial. Lo fuimos en el COVID, cuando los muertos estaban en las calles de Guayaquil, cuando se los enterraba en cajas de cartón, porque no había ni parataúdes. Y se les dijo, hay que cambiar a Moreno, pero porque estaban presidiendo a los correístas, no lo cambiaron. Constitucionalmente lo podemos cambiar. Vino el COVID y fuimos uno de los países que más muertos tuvo por habitante y de los que peores manejó el COVID. Luego, con las mentiras, con los miedos que vamos a convertir en Venezuela, que ni se cuento, lo ponen a Lazo. Y por supuesto con la persecución. Me sacan una sentencia por influjo psíquico horas antes de inscribirme, me impiden regresar a mi patria, y hacen presidente a Lazo. Miren la tragedia que vivimos. Y hoy, Venezuela está bloqueada, pero tiene las tasas de crecimiento más altas del mundo, mientras que nosotros estamos peor que Venezuela, bloqueada, peor que Sinaloa, peor que los estados más violentos de México. Entonces, es una verdadera tragedia. El caso concreto de Manaví y de Manta era nuestro sueño. Lo dijimos, Manaví era la provincia del milenio, porque tenía al menos tres proyectos estratégicos. La ruta Manta-Manaos, que incluía puerto y aeropuerto de Manaví, entonces, por multimodalmente, se podía avanzar hasta Brasil, y empezamos a exportar. Pero ya paró todo aquello, todo lo abandonaron. El aeropuerto internacional de Manta, que tiene condiciones extraordinarias, y el puerto de Aguas Profundas, que también tiene condiciones extraordinarias. Y la refinería del Pacífico, urgente para el país. Pero, ¿qué es lo que pasa? Estamos locos. Para la refinería. Y dicen que es un fracaso. Pero yo sí lo pararon. No solo eso. Nos quieren quitar la alegría, la fe en nosotros mismos. Un terreno vacío de 1.500 millones de dólares, eso es mentira. 300 millones costó el relleno, y no para poner una feria, una feria, quise yo, un mercado de pulgas, es para poner un complejo petroquímico. Ahí se movió la tercera parte de la tierra que se movió para el canal de Panamá, para la ampliación. Es el movimiento de tierras más grande de la historia. El resto, el acueducto en esperanza, son los estudios. Pero es como que si alguien va a construir una casa, compra el terreno, lo prepara, en eso gasta, quise yo, 20.000 dólares, pero los estudios para la casa, que cuesta 500.000, se cobra 10%, el arquitecto se paga 50.000, y dicen, ahí está, un terreno de 70.000 dólares sobre precios. ya es insultar la inteligencia, es engañar a la gente. Y hay deshonestos que siguen repitiendo, periodistas, la misma tontería, pese a que ya se le demostró que la compactación del terreno solo costó 300 millones, no solo, eso es fuerte, pero es para un complejo petroquímico, no para poner un kiosco de sándwiches. Y si hubiese, ya ese complejo petroquímico, que tuvimos dificultades en 2015 o en 2015, porque se desplomó el precio del petróleo, pero después hubo interesado, ustedes pueden ver que hasta el 2018, se anunciaba, por parte del ministro Pablo Campana, del gobierno Moreno, que había siete empresas interesadas, pero Moreno dio la orden de parar todo, por odio a Manaví y a Correa. Y luego dicen que fracasó el proyecto, cuando nunca lo empezaron, lo boicotearon, y además es tan necesario porque solo refinamos 30% de nuestro petróleo. O sea, yo soy experto en desarrollo. Revisen qué país se ha desarrollado ese incomplejo petroquímico, una industria básica para dar el salto hacia el desarrollo. Pero por odio a Manaví, por odio a Correa, tienen parado eso. Y el alcalde de Manta brilla por su ausencia, claro, es el candidato de Lazo. Y Lazo no quiere ir a refinería porque las importaciones ahora son privadas, hay negocios privados y por tanto derivados y con la refinería de Manaví se les acaba la Feria de la Alegría a esos negocios privados. Entonces, mi sueño era una Manta de un Manaví, Manta, pues, de la ciudad más propia del país, Manaví, la provincia del milenio, pero lastimosamente con la tradición de Moreno y la desgracia de este gobierno de Lazo y su alcalde, que es Intriado, que todo ha sido paralizado. En la reconstrucción de Manaví, nuevamente las tonterías, un enfermo como Trujillo, tipo nefasto, que se han robado 400 millones de dólares y ahí yo recibo de repente tweets y dónde están las contribuciones para el terremoto de Manaví, para la reconstrucción. O sea, que no ven todo lo que se hizo, las casas, los parques, los mercados, la infraestructura y todo aquello, pero no entienden. Ah, es que 3 mil millones. 3 mil millones era el costo total. Yo estuve apenas un año con las consecuencias del terremoto. El terremoto fue en abril 2016, yo entré al gobierno en mayo del 2017. En ese año solo se recibieron mil millones que se gastaron con total transparencia y eficiencia hasta el último centavo. Fuimos ejemplos para el mundo. Cuando la gente repite tontería tras tontería y así nos hacemos daño nosotros mismos porque nos quitamos la fe como país que debemos tener para superar pruebas, para salir adelante y para superar su desarrollo. Entonces, les insisto, me desgarra el alma ver la situación del país, la situación de Manaví, la situación de Manta, porque había sueños muy grandes, habían pasos agigantados para cumplir sus sueños, éramos ejemplos para América Latina y el mundo y hoy seguimos siendo ejemplos, pero el mal ejemplo de los países más violentos como tienen las cárceles, sin obra pública, con crisis económica, con persecución jurídica, con juicios ridículos contra dirigentes políticos, hoy somos el mal ejemplo para el país. Perfecto, presidente, gracias por la respuesta y ya voy a insistir con otra situación de acuerdo a lo que usted nos respondió, pero quiero preguntarle a Jaime, usted Jaime es un hijo de Manta, usted conoce la realidad de la ciudad, sabe lo que acontece en la ciudad puerto, quiero que me dé su apreciación, ¿cómo ve a Manta actualmente? ¿Qué siente usted por Manta al verla así? Hoy por hoy, Manta extraña mucho ese proceso de la revolución ciudadana que lo lideró justamente el presidente Rafael Correa, donde era una Manta de progreso, donde era una Manta donde había trabajo, donde había turismo, hoy nos encontramos en una ciudad abandonada, la gran mayoría de los sectores, la gran mayoría de los barrios así lo siente, una ciudad donde económicamente, donde económicamente hasta el 2017 que estuvo el presidente Rafael Correa, tuvimos una economía cercana a los 2.000 millones de dólares por año, esa economía se ha venido mermando año a año luego de la salida del presidente Correa y hasta el año 2020 teníamos una economía donde se habían perdido cerca de 450 millones, ahí está la falta de empleo, ahí está la falta de trabajo, la falta de oportunidades, el problema que tienen los comerciantes, los industriales, justamente en una falta de visión, en una falta de apoyo de parte del gobierno nacional y por eso se han disparado también otros índices desgraciadamente negativos como la inseguridad, la tasa de mortalidad a nivel de temas de muertes violentas, el abandono completo en el sistema de salud de la educación, las infraestructuras como tal, la falta de mantenimiento en los cauces de los ríos, la contaminación que prolifera en nuestra ciudad, una ciudad en completo abandono, Junior. Yo acostumo lo de decir permanentemente en mi espacio de noticias, yo veo un manta doméstico, no veo un manta en vías de desarrollo, un manta con proyección hacia lo que queremos, venderlo al mundo, que era lo que tenía manta anteriormente, Jaime. ¿Usted lo ve así? ¿Lo ve solamente hacia adentro? ¿No lo ve desarrollado como lo queremos ver todos los mantenses? Así es, vemos un manta hoy desconectado, desconectado y sin proyección. Tenemos un aeropuerto que durante estos cuatro años no han sido capaces de tomar justamente liderazgo desde la ciudad para que pueda potencializarse, para buscar un socio estratégico que nos abra horizontes. Tenemos un puerto donde la carga no se ha disparado en los niveles que queríamos, no genera recursos para la ciudad de Manta, una ciudad donde ha faltado la gran inversión pública que genere desarrollo y que sobre todo no hemos podido descifrar a dónde más generar ofertas de productos mantenses. Manta tiene una fortaleza que es el atún, la pesca, ser una ciudad industrial como tal, pero estamos llegando a un techo por la sostenibilidad de las especies. Tenemos que apuntalar desde el municipio con las cámaras de producción, con las cámaras de comercio, con la universidad para perfilar a la ciudad como una ciudad también industrial, en agroindustria, una ciudad turística, una ciudad de servicios que atraiga al inversionista, que se le dé facilidades tributarias para que puedan venir a Manta, para que confíen en la ciudad. Eso no se ha tenido y eso es una falta de visión y de liderazgo de parte del municipio de Manta. Perfecto, muy bien. Presidente Correa, quiero consultarle a usted por qué se decidió por Jaime Estrada, qué vio en Jaime Estrada Medranda para que sea el candidato de la Revolución Ciudadana a la Alcaldía de Manta. Bueno, Jaime, nosotros somos un movimiento político serio y democrático, pero además en mi personal, pues, Jaime es un amigo a quien estimo mucho, nos hemos encontrado un par de veces en el exterior. La otra vez que nos encontramos en Venezuela me llevó tantos atunes que cuando regresé a Cabele me pararon en la aduana. Nunca me han parado, me pararon para revisarlo a atunes, creía que estaba contrabandiendo atunes para vender. Entonces, en lo personal lo aprecio mucho. Aprecio a su padre, pese a que lamentablemente pues en un momento dado estuvo apoyando a Lazo y esas cosas, ¿no? Pero creo que trabajaba muy bien cuando fue alcalde y en lo personal también tiene mi aprecio. Pero a nosotros nos gusta apostarle a los jóvenes. Entonces, yo veo en Jaime un gran potencial, ¿no? Un joven dirigente que ha demostrado mucha capacidad en la dirigencia deportiva, que conoce Manta, que siente pasión por Manta y evaluamos. Evaluamos. Ustedes saben que tenemos capacidad para tener un alcalde que haya venido totalmente a la Revolución Ciudadana, pero somos un momento amplio. Mientras más amplio, lo importante no es que ganemos elecciones, lo importante es que Manta mejore, Manaví mejore, nuestra gente mejore. Y creímos que con esa alianza con Jaime, incorporándolo como candidato a la Revolución Ciudadana en un amplio frente, Mantense y Manavita, pues era una gran opción, no solo para ganar las elecciones, le insisto que es el medio, no el fin. El fin es una gran opción para servir a Manta. Perfecto, presidente. Jaime, le pregunto a usted, ¿por qué decidió ser candidato de la Revolución Ciudadana? Junior, siempre me he considerado un admirador de la gestión del presidente Rafael Correa. Los resultados, la transformación que hizo en Ecuador durante 10 años es innegable. Manta lo vivió, Manta en el 2007 tenía una economía cercana a los 650 millones y él justamente con ese ímpetu, con ese arroyo, generó que Manta termine una economía en el 2017 con 10 años de su liderazgo con cerca de 2.000 millones de dólares. Triplicó la potencia económica de la ciudad, transformó el país, éramos un país seguro, hoy somos un país de violencia, éramos un país donde había oportunidades de trabajo, donde había dignidad, donde había buen servicio de salud para todos los ecuatorianos sin mirar clases sociales, eso es innegable y ahora lo vivimos y lo extrañamos, por eso hemos decidido aceptar este reto en equipo con el compañero Leonardo Orlando, con el presidente Rafael Correa y sobre todo con una misión, recuperar a Manta, hacer de Manta esa ciudad de progreso, de transformación, de bienestar, que tanto falta nos hace. Perfecto. Economista Leonardo Orlando, dígame algo, usted como dirigente también de la Revolución Ciudadana en Manaví, apostó por el liderazgo de Jaime Estrada Medranda, apostó desde la prefectura también por darle un cambio a Manta, ¿están ustedes totalmente satisfechos del trabajo realizado hasta el momento? Bueno, el trabajo ha sido articulado con Jaime como lo ha sido con nuestros 22 candidatos a alcaldes, alcaldesas y con candidatos a vocales de gobiernos parroquiales rurales y concejales. Algo que el presidente Correa también lo manifestó por odio, por persecución, intentaron proscribirnos y no dejarnos participar. La vez pasada solo participamos con nueve candidatos a las alcaldías, con muy pocos candidatos a gobiernos parroquiales rurales y muy pocas listas de concejales. Hoy tenemos el equipo completo como una gran familia de la Revolución Ciudadana y a pesar de todas las adversidades pudimos vencer en dos provincias muy importantes, dos de las tres provincias más grandes como Manaví y Pichincha y estuvimos en el caso de las alcaldías no tuvimos ninguna, tuvimos dos alcaldías en segundo lugar porque nuestros candidatos, nuestras candidatas, todos nos inscribimos casi en el último momento promocionar, difundir que éramos en ese momento fuerza compromiso social lista 5. Hoy, lista 5 es Revolución Ciudadana la lista de Rafael Correa. Hoy la gente ya sabe, ya conoce nuestra estructura de nuestro movimiento, ya conoce nuestros símbolos, ya conoce nuestros candidatos y obviamente estamos en una fase en este momento preelectoral donde se están llevando las propuestas. En el caso de Jaime plantea un Manta humano, un Manta cercano a la ciudadanía, un Manta cercano a sus barrios, al tejido social de las familias que se organizan a través de los barrios y yo lo que le planteo desde la provincia, un Manta conectado, coincidimos plenamente con el Ecuador y el mundo, pero primero con Manaví porque Manta tiene, lo hemos hablado mucho con los sectores empresariales de Manta, tiene dos fortalezas en su tejido industrial, una que saben generar valor agregado nuestros industriales, otra que saben exportar y están en una línea de negocios que es la de producción de alimentos tan importante para los objetivos de desarrollo sostenible y siempre están en eventos donde se lleva el atún, donde se llevan algunos otros productos, frutos del mar, el camarón, pero donde también convergen todas las industrias agroalimentarias del mundo, entonces mirar hacia adentro al interior de esa campiña con las facilidades y bondades logísticas de puerto, aeropuerto y siempre proyectando la defensa de esa refinería del Pacífico, Manta es una ciudad universitaria y eso también fue uno de los logros de la revolución ciudadana, la reforma, la nueva ley de orgánica de educación superior que elevó la calidad de la educación, la excelencia, invertir en innovación, invertir en investigación, pero sobre todo democratizar las universidades, que no haya restricciones, que no haya privilegios y que se inviertan en becas incluso de la universidad totalmente gratuita, pero hay quienes no pueden estudiar porque no tienen cómo trasladarse, cómo mantenerse en otra ciudad, con un porcentaje mínimo de becas para los estudiantes de las familias con ingresos más bajos, entonces en ese sentido Manta tiene esa enorme potencialidad, el proyecto Manta Manaos incluye dentro del Ecuador y dentro del perfil costanero la Manta, Puerto Viejo, San Plácido, Pichincha, El Empalme, Quevedo, y de ahí a nivel horizontal atravesar todo el Ecuador pasando por la Sierra de la Amazonía y un transporte multimodal que ya se iniciaron misiones, de exportación, de comercio exterior hacia Manaos. En Brasil tenemos un enorme mercado y esa fue la visión de desarrollo planteado por el gobierno del presidente Rafael Correa y obviamente apuntalar un mayor movimiento portuario de ingreso y salida de mercancías con las condiciones inmejorables de un puerto de aguas profundas y obviamente también los interesados que ya existieron realmente en ese momento para tener un aeropuerto con proyección internacional. en ese contexto Manta también tiene que pensar en la sostenibilidad ambiental, social, en el caso de la contaminación de los ríos, de la contaminación del mar y también obviamente tener más áreas verdes, tener pulmones y tener obviamente ese equilibrio entre la producción industrial que creemos que debe proyectarse también hacia la agroindustria, hacia la industria agroalimentaria complementando la cadena de la tunde, pesca fresca del camarón y también obviamente es fundamental la articulación como Manta Capitana del Desarrollo y Progreso no sólo con su distrito natural que es Montecristi Jaramillo, sino la integración con toda la campiña, con todos los cantones, con Portoviejo, con Chone, con el Carmen para que la producción desde el plátano del Carmen venga, o sea, a través de corredores logísticos, venga a través de un complejo industrial logístico planteado para Portoviejo, una agrópolis y un parque agro-tecnológico en Chone y venga de esa producción desde Pedranales y el Carmen que hoy lamentablemente todavía se sigue en su mayor parte saliendo por Guayaquil venga por Manta eso le va a dar más dinamismo como ciudad-puerto y con ello la prosperidad. Pero también uno de los temas más importantes del gobierno de la Revolución Ciudadana es reducir la desigualdad y las inequidades territoriales. Las desigualdades sociales en Manta, en Manaví, en el Ecuador todavía son muy grandes y las inequidades territoriales. Nosotros promovemos distribuir los recursos en los 22 cantones de manera equitativa y así seguir con ese legado que fue un modelo de equidad territorial ya no transferencias a las prefecturas y municipios por compadrasgo porque solo hacen buena gestión unos cuantos prefectos o alcaldes sino un modelo de distribución técnica transparente equitativa y abrirle la puerta a todos los gobiernos autónomos centralizados a través de la banca de desarrollo público. Economista Rafael Correa le voy a hacer una pregunta cerrada quiero que me conteste una una inquietud que me está flotando en la cabeza usted conoce a la señora Inés Albán no en Manta la conoce la he escuchado es la que se hace pasar como correísta allá iba porque le preguntaba por eso la he escuchado o sea recientemente la escucha de candidata que está bueno ella participa actualmente de candidata a alcaldesa de la ciudad pero lo que nos llama la atención lo siguiente lo que nos llama la atención disculpe presidente es lo siguiente la señora Inés Albán hasta hace poco fue funcionaria municipal y digo hasta hace poco porque para poder participar tenía que solicitar licencia o renunciar y nos llama la atención que en alguna de sus alocuciones y visitas ella menciona que es la candidata de Rafael Correa que es la candidata de la revolución ciudadana y por eso le realizaba la pregunta ¿por qué cree usted que se toman el nombre de su partido el nombre suyo tratando de opacar la imagen de Jaime Estrada Medranda? ¿Por qué lista está la señora? Por la 8 avanza economista Correa es obvio que gracias a Dios pues mi cariño eterno a Manaví tengo un gran apoyo en Manaví en el país entero Manaví rompe todos los moldes entonces políticamente es rentable decir que son los candidatos de Correa pero esta señora ni la conozco nuestra lista es la lista 5 nuestro candidato para el alcalde Jaime Estrada para prefecto es Leonardo Lani tremendo prefecto lo digo sinceramente yo no soy un hombre fácil al lado pero Leonardo es tremendo prefecto tremendo economista tremendo profesional y su gran trabajo al mando del SRI entonces que nadie se pierda somos lista 5 como decía Leonardo no es fácil olvidar la persecución brutal que hemos recibido nos robaron hasta el partido Alianza País lo robaron lo destrozaron tuvimos que competir en 2019 con partido prestado a última hora pero a última hora a última hora se inscribieron muchos de nuestros cuadros se fueron en otros partidos porque creían que no íbamos a poder participar aún así les ganamos dos provincias de las tres más grandes Manaví y Pichincha las elecciones presidenciales el año pasado también con partido prestado fuerza social el compromiso socialista 5 y luego se unió centro democrático porque nos eliminaron lista 5 después nos la devolvieron o sea por todos lados nos han perseguido y entiendan la persecución no es solo atentar contra los derechos humanos nuestra libertad nuestra estabilidad nuestra reputación la tranquilidad familiar lo que debería ser un crimen una injusticia por un ser humano debe ser una injusticia para todos los seres humanos también le están robando la democracia a la gente descabezaron al principal movimiento opositor le robaron la oportunidad Manaví al pueblo ecuatoriano de votar por los candidatos que quisieran recuerden que nos están robando también la democracia en todo caso ahora sí ya tenemos partido político porque ya lista 5 nos la pasaron hicimos una asamblea en agosto de este año y bueno ya tenemos las directivas le cambiamos nombre a revolución ciudadana pero que nadie se pierda revolución ciudadana en toda modestia la lista de correo revolución ciudadana en listas 5 5 que nadie se engaña y esos farsanos que dicen por ahí que son correístas si no están en lista 5 son oportunistas o abiertos traidores yo conozco y he escuchado ayer me daban el dato de que incluso hay un candidato oficial que anda anunciando que es el candidato de Correa con esto ratificamos economista de que hay dos candidatos de lazo que conozco para perfecta está Casanova una vergüenza que le hace el brazo lazo el candidato de lazo para perfectura y para Manta lo dijo el candidato Agustín Entriado esos son los candidatos de lazo el candidato local en Manta en muchos lugares su gente de avanzada tiende a presentarlo como el candidato de Correa tratan de confundir a la opinión pública al actual alcalde a Entriado no pues si se está con lazo muy evidente que está con lazo tratan de confundir yo le pregunto presidente que mensaje le envía a usted a la militancia de revolución ciudadana que ha mostrado digo yo una cierta facción nada más han mostrado una especie como de de rechazo o antipatía o confusión no sé que lo respaldan a usted que lo quieren a usted que lo respetan por su liderazgo pero que a veces han rechazado la propuesta de que sea Jaime el candidato a la revolución ciudadana y hablo de una pequeña de un pequeño porcentaje ¿cuál es el mensaje que usted les enviaría? mira de una vez no se entiende lo que está en juego ya cuando engañan una y otra vez ya no es que son malvados los que engañan ya somos nosotros pues demasiado ingenios nos han engañado cinco años hicieron dudar a mucha gente algunos creyeron que los corruptos éramos nosotros ustedes creen que si fuéramos corruptos me tendrían que condenar por el flujo psíquico miren cuántos escándalos de corrupción que se los tapan la prensa etcétera el caso de Anubio Pandora Papers el caso de Sinvergüenza Moreno y Mezmen ¿por qué no revisa nada la fiscal? porque la fiscal está puesta ahí la puso Trujillo para perseguirla a nosotros y para proteger a estos sinvergüenzas algunos creyeron incluso que sí que éramos corruptos sobreprecios no hay un sobreprecio no hay un juicio sobreprecio en todo el país sobre costos reajuste el contrato le llamaron sobreprecio porque aquí también es vital la prensa corrupta para engañar entonces ojalá que después de 5 años ya todos tengan claro que los corruptos siempre fueron ellos si fuéramos corruptos ¿usted cree que me tendrían que condenar por influxo psíquico? o sea ya causa hasta risa pese a lo grave del caso entonces ya nos ha engañado tanto tiempo que nos vuelvan a engañar ya no es que son malos ellos somos ingenuos nosotros está en juego la recuperación de la patria no es cualquier cosa el 2023 el primer paso el 2025 ojalá sea el paso definitivo y casi definitivo porque se han tomado todo el estado hasta la corte constitucional gobiernan desde la corte constitucional de procuraduría fiscalía usted empieza a hacer oposición al gobierno la llenan en las casas lo amenazan le mandan drones patrulleros al frente de su casa así se amenaza porque se llenan la boca hablando de democracia cuando hacen todo lo contrario que nos acosan nosotros autoritarios porque tenemos carácter fuerte porque no nos dejamos someter por nadie que no sea nuestro pueblo en cambio esta gente es la que persigue la que encarcela la que utiliza el poder judicial para anular la oposición política los autoritarios siempre fueron ellos en todo caso ni siquiera en el 2025 ganando de elecciones el punto final de hecho es un proceso pero en el sentido de recuperar la patria porque se han tomado todo el estado tendríamos que ir a una asamblea constituyente para borrar de golpe y porrazo lo que han hecho estos últimos años de desastre total donde se han llevado en peso al país pero el que no ha entendido eso créanme que no ha entendido nada está en juego el futuro de Manta el futuro de Manaví el futuro de Ecuador miren donde nos tiene miren donde estábamos en el 2016-2017 miren donde nos tiene para recuperar la patria el primer paso son esas elecciones del 2023 votando todo todito lista 5 el que no lo entendía peor aún si es militante créanme que no ha entendido casi nada no se trata en estos momentos de que uno me cae bien el otro no se trata de una visión de país histórica para recuperar la patria destrozada la patria saqueada primer paso elecciones 2023 votando todo todito lista 5 presidente Correa hubo un sector lógico enemigos políticos que trataron con mala intención de desdibujar de sacar de contexto las declaraciones que hizo Jaime Estrada Miranda en torno al proceso de delegación del puerto de Manta sabemos todos que existe una preocupación de los mantenses y que Jaime la ha recogido en el sentido de velar por lo que no se ha hecho o por lo que se debió de haber realizado en los gobiernos de Moreno y del señor Lazo en torno a viabilizar esa propuesta de delegación hoy nosotros como ciudad no percibimos no ganamos no recogemos los frutos de aquel proceso pero claro un sector malintencionado dijo ya se están dividiendo ya están peleándose Jaime con el prefecto se está peleando Jaime con el economista Correa entonces trataron de aprovechar este mal momento de presentarlo así de esa manera cuando sabemos que la intención fue otra ¿qué criterio le merece a usted justamente ese punto ese tema que fue analizado y tratado por el candidato Estrada? Aquí varias reflexiones la memoria es frágil nos recuerda que Hutchinson la empresa china era la que tenía la concesión del puerto de Manta fue una concesión una leche donde teníamos que pagar más de 50 mil vendedores para que ellos estén construyendo un puerto turístico y pesquero eso lo podía hacer directamente el gobierno para que se necesitaba una concesionaria cuyo objetivo era otro potencial del puerto comercial de Manta y no cumplió con las inversiones previstas con el cronograma entonces nos operamos firme y se fue del país entonces buscamos otra concesionaria se logró la chilena angusa la concesión hay que vivir dos cosas el proceso de concesión que fue bien hecho la negociación y que se ha cumplido o no la empresa si no ha cumplido la empresa por supuesto porque tienen que sancionarlo por supuesto que tienen que suspender la concesión pero una vez se manipula y se confunde pero una segunda reflexión esto tenía que venir acompañado de políticas del gobierno central la gente no entiende hace un momento cuando Leonardo hablaba del aeropuerto que está paralizado el propio puerto es porque usted el Estado puede crear demanda para esos servicios le pongo un ejemplo o sea usted cuando da alimentos escolares es tremenda demanda de alimentos diariamente millones de niños puede comprarle a los grandes industriales y hacer más ricos a los ricos o puede comprarle a la economía popular y solidaria a los principales a los pequeños agricultores y hacer menos pobres a los pobres cuando usted hace uniformes escolares puede contratar a las grandes empresas industriales de textil y hacer nuevamente más ricos a los ricos o a las compañeras costureras de la economía popular y solidaria desde el Estado central se puede hacer muchas cosas para crear demanda para ciertos sectores por ejemplo en este caso los pequeños agricultores o las costureras y que puedan sobrevivir y se generen puestos de trabajo entonces con regulación adecuada se podía impulsar mucho más el aeropuerto de mano se podía impulsar mucho más el puerto de mano pero todo paralizaron por intereses creados y todo se concentra en Guayaquil por el poder social cristiano y que han manejado esta república con la excepción del 2007 2017 en las últimas décadas entonces todo se concentra en este momento en el puerto de Guayaquil algo hay en el puerto de Esmeralda sobre todo la importación de vehículos que van hacia Quito pero desde el gobierno central se tenía que hacer la regulación crear condiciones para impulsar mucho más el puerto de Manta que el aeropuerto de Manaví el aeropuerto de Leal Faro lastimosamente esas políticas fueron paralizadas y ahora tenemos un gobierno que no cree en esas políticas cree en el sálvese quien pueda cree solo en los negocios privados y tampoco existen esos impulsos entonces tenemos que diferenciar entre una concesión si fue bien o mal hecha yo creo que fue bien hecha la del puerto de Manta si se cumplió con la concesión pero además si el gobierno central realmente estaba interesado en impulsar el puerto de Manta y el aeropuerto de Manaví prefecto Leonardo Orlando ¿qué criterio le merece a usted el tema que acabo de mencionarle y consultarle al economista Rafael Correa en torno a las declaraciones que hizo Jaime tratando de darle justamente sostenibilidad a ese proceso de delegación para que rinda los frutos ¿qué criterio tiene usted en este tema? Bueno recordar como miembro del Frente Económico participábamos con carácter consultivo o informativo como debe ser ahí a los esquemas de delegación para puertos el presidente Correa habló de políticas públicas y las políticas públicas tenían un principio en el gobierno del presidente Correa de centralizar el desarrollo y especializar a los territorios y en este caso las infraestructuras estratégicas en función de sus bondades naturales productivas por ejemplo el puerto comenzando desde el sur el puerto de Puerto Bolívar la visión es obviamente seguir impulsando que desde Puerto Bolívar se siga sacando toda esa exportación de banano de camarón que se da en todo el sector de Santa Rosa Puerto Elí Guaquillas y luego la minería responsable tenga salida por un puerto más cercano ese era un tema logístico toda la zona de Zamora todo lo que iba a salir de cobre todo eso salir por ese puerto especializarlo de esa manera entonces se hizo un proceso para tres puertos para el puerto de Pozorja para el puerto de Manta para el puerto de Puerto Bolívar y en nuestro caso que ya Manta ya tiene una especialización por ejemplo ya es un hub logístico de todo lo que es la concesión de vehículos todo lo que son concesiones el 90 80 90% pasan por Manta ¿qué trajo eso? que aquí también haya ensamblaje que haya actividad de agregación de valor de distribución y obviamente haya un dinamismo tanto así que hay un terminal extraportuario para obviamente acoger todos los vehículos que desde aquí ya ahora desde Manta sobre todo se distribuyen al resto del Ecuador pero obviamente el principal interés es que la producción que solo antes estaba saliendo por Guayaquil la producción exportable que ya comienza con una línea naviera internacional a salir desde Manta se siga obviamente fortaleciendo entonces las condiciones están dadas en función del mercado o sea eso no es que es el mercado portuario es movimiento de ingreso y de salida de mercancías ya le corresponde a los gobiernos que nunca pierden la capacidad de regular de que se cumpla con el plan de inversiones y que los excedentes y que los resultados sean revertidos si hay más utilidades de las previstas para eso son las cláusulas de equilibrio económico del contrato pero eso necesita una entidad un gobierno que esté pendiente de todas sus infraestructuras estratégicas los puertos los aeropuertos no son infraestructuras estáticas sino dinámicas entonces en ese sentido la política pública no se puede quedar solo en los aspectos logísticos y de movimientos portuarios sino la generación de carga suficiente de salida y obviamente sí traer tecnología sustituir importaciones pero se va a necesitar seguir trayendo maquinaria agrícola insumos para la producción que no tenemos aquí y nosotros obviamente exportar por el puerto de Manta dar más valor agregado y allí sí que se vele por el cumplimiento porque el Estado está haciendo las regulaciones está haciendo también las inversiones en su aparato productivo en el dinamismo comercial y obviamente le corresponde también exigir a cualquier empresa que en este caso sea la delegataria que cumpla su plan de inversión en ese sentido nosotros también siempre vamos a velar porque el Estado ecuatoriano en este caso haga cumplir lo que le corresponde por derecho a Manaví en compensaciones sociales que se cumplan con el plan de inversiones y desde el liderazgo local cantonal provincial impulsar pero para eso se necesita un gobierno nacional que articule que no sea sectario que no discrimine a sus autoridades provinciales o cantonales o que solo escoja con los que tienen algún alineamiento político y el resto de las autoridades no se puede conversar no se puede articular es un abandono total del Estado de la inversión territorial los territorios estamos invisibilizados porque es un gobierno que se gobierna para unos pocos y no para las grandes mayorías no para dar equilibrio y sostenibilidad a las provincias que como el caso de Manaví en el gobierno de la revolución ciudadana se proyectaba ser la provincia del milenio economista en el marco de ese liderazgo local entonces queda claro que la posición de Jaime Estrada de Adranda fue defender los intereses de la ciudad defender los intereses de lo que ya habían dejado prácticamente en un proceso que iba a rendir frutos en torno a las declaraciones que hizo en el tema de la delegación del puerto con Jaime con Jaime hemos conversado respecto obviamente de su posición y él ha sido claro en decírnoslo seguramente también habrá conversado con el presidente Rafael Correa en ese sentido de que él critica la inacción la inacción de dos gobiernos lo que se dejó de hacer y reclama que desde ese liderazgo cantonal se haga cumplir con todos los beneficios de las inversiones portuarias y todos los beneficios que debe haber para la ciudad y la provincia de una delegación que tiene unas condiciones en el marco de la seguridad jurídica tienen que cumplirse pero que primero es obviamente el cumplimiento de la ley y como los contratos son leyes para las partes lo que se visionó y se hizo como delegación en el gobierno del presidente Rafael Correa es que se haga un plan de inversiones por eso sea la delegación del privado y los beneficios del movimiento portuario todo lo demás generen dinamismo productivo comercial y haya las justas compensaciones para el Estado y créame que los mantenses entendimos clara a la propuesta pero aquí se prestan algunos para el show político a ver lo que pasa es que es difícil es hacer política seria en el cual hay tantos payasos que tratan de llamar la atención como este Trajano Andrade lo que fue también ministro pero como puede haber gente tan innovia que me puso hasta un juicio penal por la concesión de Puerto de Manta contra mí contra el presidente de la república como si el presidente de la república negocia la concesión con tantos payasos Villavicencio Trajano Andrade y toda esa gente que difícil más la prensa corrupta que no informa sino que manipula que difícil es hacer política seria que difícil es que transmitir la correcta información a la gente pero entendamos que sin esa política seria sin esa adecuada información jamás saldremos a su desarrollo algunos dicen la política es un desastre es mala no la mala política es el desastre la mala política es lo terrible para el país pero para salir de su desarrollo se necesita buena política que con recta intención con inteligencia busque el bien común no tendremos desarrollo sin buena política y buenos políticos pero que difícil esa salida adelante con buena política y buenos políticos cuando tenemos tantos payasitos como Trajano Andrade Villavicencio más toda la complicidad de la prensa corrupta Ingeniero Jaime Estrada Manta su objetivo a partir de mayo del 2023 pero ahora Manta padece Manta tiene problemas la problemática de Manta nos la disfrazan y habemos muchos sectores que luchamos en beneficio de la colectividad habemos muchos que hemos recibido insultos agravios que nos han dicho de todo por defender la posición del ciudadano que es lo que usted observa en sus recorridos que es lo que le dice la gente de la actual administración aquí en la ciudad Junior referente a lo que pasa en Manta lo que ha sucedido en estos cuatro años la ciudad se encuentra cansada cansada de un engaño de parte de la alcaldía del señor Intriago donde sus principales ofertas con lo que engañó a la ciudad de Manta en estos cuatro años no lo ha cumplido y vamos a ir desglosando punto por punto eso le va a consultar ¿cuál es esa oferta? las propuestas que él hizo mire en el tema económico generar cerca de 15 mil empleos cuando en Manta se han perdido 500 millones en la economía cerca de 500 millones de economía en estos cuatro años entonces no se han generado empleos se han perdido empleos en Manta él habló de apoyo a los comerciantes hacer el mercado de Tarki la realidad es que no se ha hecho el mercado de Tarki en estos cuatro años no se ha prestado atención a los comerciantes no se ha reactivado la economía en la ciudad como se debió haber hecho en el tema de la seguridad ofreció instalar 1250 cámaras en la ciudad y no ha instalado ni el 25% de eso y por eso Manta de tener una ciudad segura tranquila hasta el 2018 donde hubieron 13 muertos en todo un año un promedio de un muerto al mes hoy tenemos hasta la fecha cerca de 81 muertos sobre los 8 muertos al mes aproximadamente esa multiplicación se debe a que no ha habido autoridades que estén justamente velando por la vida de las personas de nuestra ciudad hay una tasa de seguridad ciudadana aquí en Manta que se ha cancelado de parte de todas las personas de Manta cercana a 4 millones y medio y en procesos de mejorar la seguridad se han invertido no más de 300 mil dólares en estos cuatro años sin embargo para el figureteo las redes sociales eventos se han destinado cerca de 10 millones de dólares escuche 10 millones de dólares para este tipo de cosas y en cambio para obras para obras en las parroquias como el hoy al faro como tarqui como los esteros en cada una de esas parroquias se ha invertido prácticamente lo mismo entre 10 y 11 millones de dólares o sea más le importa el figureteo las fotos las redes sociales los selfies los eventos que el bienestar de la ciudadanía que el bienestar de los barrios los parques que son lugares de esparcimiento público donde se congrega la familia donde hay la alegría en la ciudad que son cerca de 52 tenemos cerca de 50 en abandono sin iluminación sin juego sin seguridad donde los niños a las 8 de la noche ya no hay en los parques a excepción de 1 o 2 en la ciudad de Manta existe esa palabra que sale a flote en cada uno de los recorridos de las visitas el abandono y hoy por campaña dice que le importan los niños hoy por campaña dice que le importan los parques hablan de un solo parque cuando Manta ya tiene una red de cerca de 52 parques que han estado en abandono durante 4 años sobre el tema del turismo se han perdido recursos la gente dejó de venir a Manta por la inseguridad dejó de venir a Manta porque no han habido los atractivos que deben hacerse de manera periódica no solamente en una fiesta cada 4 años porque es lo que hemos visto en esta administración ahora por campaña hacen fiestas quieren atraer el turismo pero durante 4 años hemos perdido entre 12 y 15 millones de dólares de lo que Manta ya fue en el tema de la contaminación las más grandes mentiras de la historia hablaron de hacer 4 plantas de tratamiento de aguas residuales cada una para tratar 15 mil metros cúbicos al día sin embargo esa es la gran falsa porque no se ha hecho una sola una planta de lodos en lo absoluto y hablan de que luchan por la contaminación estos son varios de los puntos que hemos podido analizar en cada uno de los recorridos de una Manta animalista con un gran albergue que no existe pero esas son las promesas que hicieron hace 4 años pero de esas promesas no se ha cumplido prácticamente nada y hoy buscan una reelección Manta está claro Manta está consciente Manta no se va a equivocar este 5 de febrero economista Rafael Correa cuéntenos cuál es la apreciación que usted tiene de la administración actual qué es lo que usted cree que le quedan debiendo a Manta qué es lo que no se ha hecho en la ciudad y cómo cree usted a la vez presidente Correa que las cosas van a cambiar con la presencia de Jaime Estrada desde la alcaldía en el 2023 Bueno Junior usted entenderá que yo tengo 5 años y pico fuera del país sería irresponsable de mi parte empezar en detalle a juzgar la acción de una alcaldía más aún ocurrió el COVID también hay que tomar en cuenta eso pero al menos se necesitan disculpas cuando no se puede hacer las cosas y eso sí molesta por ejemplo sí leí que en el programa propusieron 15 mil el programa entrado propuso 15 mil puestos de trabajo y no he hecho uno y como que no pasa nada así es la política no, así es la mala política Salazo ¿te acuerdas? se ofreció arreglar el país en 100 minutos darle la vuelta miren el panecillo que todos los estudiantes pudieran estudiar lo que les les gana cuando les les gana y todos iban a tener cuco con el problema de la cantidad de cupos reales entonces ya basta de que nos engañen de esa forma y no siempre se puede cumplir las promesas pero primero hay que ser responsable por ofrecer en función de una visión de país no de demagogia y segundo si no se puede cumplir hay que dar las explicaciones del caso pero aquí no aquí lo que se hace es propagar se ofrecieron viviendas creo que la única vivienda que se construyó fue la casa modelo y lo que sí conozco es que se gasta muchísimo en propaganda entonces eso en general contexto les insisto sin conocer en detalle porque no he estado allá sería responsable de mi parte hablar ya de cuestiones de detalle pero sí me da la sensación de que es pura parfernalia pura demagogia que no hay seriedad en acción municipal por las promesas incumplidas por la falta de explicaciones y por el contrario por la abundancia de propaganda barata la propuesta del candidato de la revolución ciudadana de Jaime Estrada ¿realizable? bueno lo ha dicho Jaime o sea mire la seguridad es el primer paso para todos o sea los neoliberales les encanta hablar de libertad claro su libertad la no intervención el luchador de 200 kilogramos masacre de 50 kilogramos sin árbitro para nosotros la libertad es que no te exploten que no te dominen y para eso necesitas capacidades y para eso se necesita estado que de educación salud etc pero en todo caso más allá de eso te hablan de libertad ¿qué libertad puedes tener si no puedes salir a la calle tranquilo? siempre el requisito para libertad es seguridad entonces todos tienen que trabajar en la seguridad y algunos eluden su responsabilidad Guayaquil está entre 50 ciudades más violentas y la alcaldesa dice no es mi problema la seguridad es el problema de todos la seguridad entonces hay que trabajar en conjunto con la alcaldía de Manta con la prefectura de Manaví y ojalá con el gobierno central para recuperar algo de seguridad porque si no hay seguridad no tienes libertad no tienes turismo ¿quién va a invertir en Manta o donde sea sin seguridad? entonces un primer ofrecimiento concreto que va a trabajar Jaime cuando gane la alcaldía la recuperación económica la defensa por el amor de Dios ¿cómo puede haber tanta indiferencia de algunos sectores de algunas autoridades? la defensa de la refinería del Pacífico que transformará a Manta transformará a Manaví transformará a Ecuador entonces ahí están puntos claves de la alcaldía de desafíos que tiene Jaime más todo lo que él ha mencionado recuperar los parques la eliminación la atención a la niñez la recolección de basura los servicios básicos la descontaminación economista Leonardo Orlando desde la prefectura que miran ustedes como objetivo central en Manta que pueden hacer que es lo urgente que hay que hacer en Manta y mucho más cuando Jaime Estrada Medranda llegue a la alcaldía bueno un Manta incluyente y solidario obviamente trabajar seguir trabajando obviamente con coordinación ahora sí con un municipio que dé apertura para trabajar en equipo en la parte social actualmente no tiene apertura bueno ha sido muy difícil ustedes han observado cuáles han sido las actitudes de ciertos alcaldes que obviamente han preferido tener acercamientos con gobiernos que le han dado la espalda a Manaví que forman parte de un grupo selecto de autoridades locales con las que se conversan y no propiciar más bien la unidad desde la provincia nosotros hemos demostrado que y seguiremos haciéndolo hasta el último día de nuestra gestión la apertura más allá de cualquier tema político porque nos corresponde articular con gobiernos municipales con gobiernos parroquiales rurales pero hablando del futuro que es lo que Manta necesita para fortalecer el turismo obviamente seguir nosotros tenemos desde la competencia de la regulación ambiental seguir combatiendo la contaminación que se generan desde las industrias y también obviamente fortalecer fortalecer a nuestro sector turístico con vías con malecones en este caso nosotros tenemos proyectado la vía de acceso a Santa Marianita que la estamos trabajando ya ahora y también los malecones de Zapoyar pero eso es en coordinación porque la parte ya de las a pesar de que sean parroquias rurales la parte de los malecones están dentro de las competencias de los gobiernos municipales el malecón de San Lorenzo y el malecón de Santa Marianita y seguir impulsando obviamente también a San Mateo que si bien es cierto es parroquia urbana también tiene vías de integración rurales seguir trabajando por esa manta productiva seguir fortaleciendo por ejemplo el sector pesquero artesanal que hoy está a su deriva en materia de inseguridad pero que nosotros hemos puesto GPS hemos puesto kits de radio herramientas elementos de seguridad y obviamente también articulando con el EQ911 la policía tiene que ser obviamente la que responda un gobierno que tenga que responder por la seguridad ciudadana y para eso en el gobierno de la revolución ciudadana se creó este concepto del ministerio coordinador de seguridad donde se articulaba ministerio de defensa ministerio en este caso del interior y obviamente todo lo que tiene que ver con las cámaras de videobiliancia lugares donde se concentre la información y se articule con los demás niveles de gobierno nosotros en ese sentido vamos a impulsar esa manta también turística esa manta también sostenible desde lo ambiental pero sostenible también desde lo social manta solidaria y generosa alberga decenas de miles de hermanos manavitas incluso ecuatorianos e incluso migrantes entonces nosotros promovemos por ejemplo un manta libre de violencia en contra de mujer un manaví y un manta libre lo que proponemos para maraví lo proponemos para todos los cantones hay unos cantones que tienen problemáticas más agudas en cierto aspecto y ahí hacemos énfasis pero esa articulación los tres niveles de gobierno local gobiernos parroquiales aquí tenemos dos parroquias rurales San Lorenzo Santa Maranita gobierno cantonal y gobierno provincial juntos en unidad decirle al gobierno central aquí estamos unidos y abiertos para trabajar con dignidad con altivez pero también con altura con propuestas no quejarnos hoy lamentablemente no tenemos apoyo en lo absoluto dos gobiernos que le han cerrado las puertas no a la prefectura no a Leonardo Orlando le han cerrado las puertas a Manaví con la desidia y obviamente el sectarismo y odio político que tanto daño le hace a Manaví y a todo el Ecuador muy bien vamos ingresando a la recta final de esta entrevista de este diálogo amigos oyentes amigos televidentes con la presencia del ex presidente Rafael Correa Delgado de Jaime Estrada Medranda candidato a la alcaldía de Manta por la revolución ciudadana y del economista Leonardo Orlando Arteaga actual prefecto de la provincia y también candidato a la reelección presidente Correa el mensaje para Manta para sus habitantes para las bases que es lo que usted considera que debe de hacerse en Manta desde el día uno en que esta dupla gane las elecciones del día que Jaime Estrada sea proclamado alcalde y que Leonardo Orlando sea reelecto como prefecto bueno creo que lo ha dicho claramente ya Jaime y lo volverá a repetir yo quiero enfatizar tan solo la refinería del pacífico que ha sido en el alma ustedes saben cuánto tuve que luchar para que esa refinería esté en Manaví porque querían ponerla en Guay acuérdense todo concentrado Guay en mi provincia pero entiendo muy bien que hay que concentrar el país descentralizar por el bien de todo no por el bien de unos cuartos entonces cuánto tuve que luchar sí apenas ver la desidia de cierta autoridad empezando por el alcalde de Manta de que no defiende la refinería un proyecto clave para Manta para Manaví y para la patria entera pero el resto de cosas creo que lo ha explicado muy bien Jaime yo solo quisiera enfatizar queridas Manavitas queridos Manavitas todos saben que antes estaba un o sea si alguien fue engañado ya no cabe el engaño los corruptos siempre fueron ellos nos manipularon para llevarse en peso al país nos han destrozado como patria desgarre el alma las cosas son dramáticas yo soy el país como el segundo más seguro de América Latina hoy estamos entre los más violentos de América Latina entonces es un cambio que si no lo estuviéramos viendo parecería bueno pero lo estamos viviendo y sufriendo y el primer paso para recuperar la patria son estas elecciones seccionales no hay donde perderse Manta Manaví el cuarentero 2023 todo todito cinco como primer paso desde lo local para empezar a recuperar la patria entera y volver a ese camino de prosperidad que todos sabemos que tuvimos durante el 2007 el 2017 en el 2025 ganar las elecciones presidenciales pero no va a ser suficiente se han tomado todo el estado se irán controlando los de acuerdo constitucional desde judiciales desde fiscales desde procurador contra la orilla tenemos que ir a esa asamblea constituyente y ganar es el todo o nada si la perdemos tendrán el poder total y no acabarán de destruir si la ganamos recuperaremos ese Manta ese Manaví ese Ecuador que todos vivimos en el 2007 y todos sabemos que estábamos mejor fuimos ejemplos para América Latina y el mundo entonces no hay donde perderse Manta del Álvaro este 5 de febrero de 2023 todo todito cinco presidente en el contexto de lo que usted que acaba de mencionar y en el diálogo que hemos mantenido en esta mañana quiero que observe el siguiente video es muy interesante por favor que quiere decirle la gente de Manta a Rafael Correa que volviera a la presidencia porque nos necesitamos aquí en Ecuador que se lo extraña mucho porque cuando él estaba acá frente del país había obras por eso todo el Ecuador lo extraña un abrazo grande de Manta vuelve Correa y cuando él estábamos estábamos mejor y más extraña que de calle Martínez Ecuador es un corto pasillo que estamos en Daga mi querido Machi cuánto lo extrañamos queremos que regrese y lo primero que tiene que hacer es venir al local de mi tía y comer las ricas empanadas besos y abrazos chao Correa vuelve que le parece presidente Correa las empanadas se veían deliciosas que me hace llorar me hace llorar de nostalgia pero lo importante no soy yo créanme lo importante no soy yo y yo hubiera con gusto aguantado todo el sufrimiento estos últimos años la persecución las calumnias la difamación ver a mis compañeros presos gente honrada como Jorge si eso hubiera servido para construir un país nuevo mejor lo que hicieron fue destruir todo y llevarse en peso al país no solo que persiguieron llenos de odio sino que no hicieron nada destruyeron todo hay que recuperar la patria si para eso es necesario que yo vuelva que vuelva a ser candidato ahí estaré estaré donde mi patria me necesite pero lo importante no soy yo lo importante son ustedes más o menos también me ha conmovido ese detalle que pusieron un quichu hablante en Manta increíble eso demuestra el espíritu integrador de Manta y de sus habitantes acoger a todos los migrantes que vienen de todas partes del país a buscar una mejor vida en esa bellísima tierra en ese bellísimo cantón llamado Manta un inmenso abrazo a todos y a todos muy bien economista Rafael Correa vamos avanzando con el mensaje final prefecto para la ciudad de Manta la provincia de Manta bueno cuando hablamos de Manta hablamos también de sus hermanos Jaramillo y Montecristi que están conurbados y que pasando una calle se está en Montecristi pasando una calle se está en Jaramillo como estamos integrando a Manta con Jaramillo un gran distrito y que se va complementando con la cercanía cada vez obviamente más fuerte porque se va poblando Manta y Montecristi hacia Puerto Viejo y Puerto Viejo se viene poblando hacia Montecristi y Rocafuerte Santana ese eje metropolitano más unido que nunca y desde ahí obviamente proyectar esa unidad con el sur y norte de la provincia queremos un Manaví cada día más grande por su unidad por su nivel de integración económica productiva y social desde un enfoque de crecimiento y prosperidad con sostenibilidad con inclusión con justicia social y con equidad territorial que ningún territorio se quede afuera que ningún grupo poblacional se queda afuera y con una opción preferente siempre por los más sencillos por los más vulnerables así que Manta Montecristi Jaramillo y todo Manaví tiene nuestro compromiso de honor y de amor que es exclusivo de trabajar como lo hemos hecho siempre como lo hicimos junto a Rafael Correa del gobierno de la revolución ciudadana por sacar adelante a nuestra patria por sacar adelante a este hermoso y amado terruño y amado Manaví y Manta que lidera obviamente su capacidad de desarrollo industrial más integrada con los 21 cantones hermanos y trabajar articuladamente con Jaime Estrada para sacar adelante junto a gobiernos parroquiales rurales junto a todos los alcaldes de la revolución seana sacar adelante a Manta y Manaví y obviamente siempre un agradecimiento para nuestro querido presidente y líder Rafael Correa que siempre tiene a Manaví en su corazón no tiene a Manaví siempre en ese sentimiento de justicia y lo que se hizo fue revertir una tendencia de una provincia que venía decreciendo económica y socialmente incrementando los niveles de pobreza desde el 2007 al 2017 Manaví tuvo esperanza porque la red vial estatal más grande del Ecuador está en Manaví porque la red de salud de educación el hospital más grande del Ecuador se construyó en Puerto Viejo y Manaví entonces el acceso a los derechos a la salud a la educación a la seguridad social para nuestros pescadores artesanos que no la tenían también acabar con la precarización laboral por eso el cariño de muchas mujeres y de muchos hombres sencillos que trabajan en la industria pesquera porque se acabó la tercerización la precarización la explotación laboral y eso es lo que no perdonan a la revolución social no perdonan a Rafael Correa que devolvió dignidad soberanía al Ecuador esperanza de igualdad de oportunidades y justicia social que tiene obviamente como principal objetivo que los más pobres tengan oportunidades y dejen se supere la pobreza como casi dos millones de ecuatorianos durante una década ganada de derechos una década de las más grandes transformaciones políticas económicas sociales y culturales que siempre lo dijo nuestro compañero presidente Rafael Correa que tenían la inspiración de nuestro viejo y eterno luchador Eloy Alfaro Delgado Ingeniero Jaime Estrada Medranda su mensaje final a la ciudadanía de Manta bueno primero queríamos contar una anécdota de un recorrido que hicimos la semana pasada en la 15 de abril en la casa en la casa de la señora Lorgia que estaba también la señora Ángela y enfáticamente me dijeron Jaime queremos enviar un mensaje al presidente Rafael Correa le mandaron un video así como el que mostramos hace poco el presidente lo respondió prácticamente inmediato la emoción la alegría que genera cada uno de los recorridos de las visitas domiciliarias de los conversatorios hay un gran recuerdo un gran recuerdo un gran cariño hacia el presidente Rafael Correa por los logros que él tuvo en Manta como transformó el país y como ese cariño hace que él esté en el corazón de cada uno de los mantenses que recuerda con gran alegría y que tiene una fe una esperanza de que recuperemos Manta de que recuperemos la patria y que en este proceso del 2023 va a salir victoriosa la lista del presidente Rafael Correa va a salir victorioso el compañero Leonardo Orlando para prefecto nosotros en la alcaldía las propuestas de recuperar a Manta de hacer esa Manta de trabajo de dignidad de tranquilidad de paz esa Manta humana que queremos nosotros esa Manta de recuperar justamente esos cimientos de los 10 años de la presidencia de Rafael Correa eso regresará de la mano de nosotros en la alcaldía de compañero Orlando en la prefectura pero sobre todo sobre todo ese trabajo incansable esa lucha diaria para poder hacer de Manta la ciudad de progreso verdadero muchas gracias con esto solo se ratifica presidente Correa que Manaví lo sigue llevando en el corazón en el alma en los pensamientos le dejamos a usted también en sus palabras finales y queremos agradecerle justamente por este diálogo por acceder a conversar con la prensa manavita con la prensa matense que quería escuchar de Rafael Correa su posición referente al próximo proceso eleccionario bueno el cariño es mucho yo adoro a Manaví es la tierra de mi familia materna es la tierra del viejo luchador del que nos inspira el mejor ecuatoriano de todos los tiempos es lo de Alfredo Delgado es la tierra que nos dio ejemplo de cómo salía adelante de valentía de optimismo después de aquel terremoto terrible de abril 16 del 2016 y un mes después hacíamos encuestas y la provincia con mayor optimismo en el futuro era Manaví qué ejemplo qué ejemplo para todos nosotros así que Manaví de mis quimeras ustedes saben que ustedes no profundan mi corazón y mi gratitud eterna jamás le vamos a fallar a Manaví ojalá que aquellos que fueron confundidos en un momento ya se les haya caído la venda del engaño de esta prensa corrupta que manipula de tanto político mentiroso ojalá que se unan a esta cruzada para concientizar a todo el país de lo que ha pasado estos cinco años que los corruptos siempre fueron ellos que hemos sido víctimas de la peor persecución política de los últimos tiempos en América Latina no solo en Ecuador de la de la más grande campaña de difamación cuando los corruptos siempre fueron ellos y mientras tanto aprovecharon para destrozar al país destrozar sus familias destrozar la seguridad destrozar la patria entera llevarse en peso saquear al país porque hay muchas formas de robar además de corrupción abierta todas las privatizaciones que están haciendo las políticas para beneficiarse ellos mismos se eliminaron el impuesto a la herencia es usar el poder en función de su bolsillo esa es la más grande corrupción y algunas veces no nos damos cuenta y es corrupción legal porque ellos mismos crean el marco legal para enriquecerse utilizando el poder nosotros jamás utilizamos el poder para nuestro beneficio siempre para el bien común y usted lo sabe entonces a unirse está cruzada por nuestros hijos por nuestros nietos por nuestras familias por el presente por el futuro para recuperar esa patria que nos robaron esa patria que estaba en vías del desarrollo esa patria que era ejemplo para América Latina y para el mundo el mundo nos llamaba el jaguar de América Latina eso fue una vergüenza a nivel internacional entonces todos unirnos empezando por estas elecciones seccionales votando con más convicción que nunca con más optimismo voluntad que nunca todo lista 5 y el primer paso para recuperar Manta Maraví esa patria para todas y todos ese es mi mensaje de optimismo pero también de compromiso no dejarnos nunca más engañar unirnos más firmes que nunca para juntos recuperar Ecuador y volverlo a convertir en ejemplo de América Latina y del mundo entero muchas gracias al economista Rafael Correa Delgado ex presidente de la república gracias a ustedes perfecto gracias a ustedes Jaime a los medios de comunicación que estuvieron aliados en esta gran cadena a los medios televisivos a los medios digitales a las radios que fueron parte de este enlace para poder conocer justamente qué es lo que piensan estos personajes dedicados a esta difícil actividad la política y la administración pública nosotros a ustedes amigos oyentes les queremos agradecer gracias por habernos sintonizado a todo el equipo que estuvo también aquí desplazado en este SEC especial también les queremos agradecer por el aporte por el profesionalismo y seguirlos invitando a próximos diálogos de nuestra parte muchas gracias y los invitamos a continuar con la programación regular buenos días